Si a ti, si a ti, que todo es un punto de vista. Si a ti, que todo es un punto de vista. Si a ti, que todo es un punto de vista. Si a ti, que todo es un punto de vista. Si a ti, que todo es un punto de vista. Una pregunta. Los sonidos de las válvulas del corazón ¿Los vamos a escuchar o no? No, no, no. Aquí no. Aquí no vas a escuchar lo mismo porque es el mismo punto. Se escucha cuando hay normalidad. Ah, cuando hay normalidad. En el caso cuando es pop, shhh, dup. Cuando normal es pop, dup, dup. Si, es bien lento. Dup, porque está muy calmado. Está en 28. Vámonos, buf. Sería bueno si tuviera un soplo. Lo ponen a trotar, a caminar. Entonces, tiene que cambiar más fuerte. Entonces, era buf, shhh, dup. Eso es un... Presistólico o consistólico que les comentaba. Entonces, se escucha un sonido entre... O al final, o al principio. O al principio. Depende de los... Entonces, Entonces... Ya dice miércoles. Ahí lo busco. Lo busco en las válvulas. Pero si no, si no tiene... No, solamente van a ser... Ya lo busco en las válvulas. No, a gastar tiempo. No, mira. Escucha. Uno, porque se da cuenta que... Uno, porque se da cuenta que... Uno tiene problemas cardíacos. Uno tiene problemas cardíacos. Intolerantes al ejercicio. Que lo va a poner a trotar. Y se cansa. Y no quiere caminar. Y vive cansado. O le da cíncope. Se desmaya. Depende... Depende de la situación. Entonces... Pues no presenta síntomas. Que tuvieron problemas cardiovasculares. Entonces comienzan en un examen. Vale. Baterias. Venas. El corazón. A ver si se evalúa correctamente. En caso de que uno ya sospeche. Digamos un soplo. Se puede hacer un enocardiograma. O un electrocardiograma. Es una persona que le dice. El electrocardiograma es para medir la conductibilidad. O sea, la parte eléctrica. Como le decían. El electrocardiograma es para medir los tabíquilos. Los dos de las paredes. Los dos me ponen para ver la funcionalidad. Pero bueno. Pues la verdad que es. Funciona todo. Es automatismo. Contactabilidad. Conductiva. Todo. Y la radiografía. Si es para medir el problema. Se da algún desvío. Alguna gestión. Eso es. Y el dople para qué es. Ahí sí es para medir los flujos. Los flujos. Porque además. El dople es el sonido. Entonces te miran. El sonido de los soplos. De los soplos. De la sonidad. Y ahí están mirando la cantidad de sangre que pasa por las válvulas. Sea el flujo o reflujo. Entonces para eso es el dople. Es una pregunta. Filas. Lo que nos queda esta semana. La otra semana hacemos práctica de caballos.